El ovario Al ser testigos de tanta mierda, gira el mundo Y pasan los años Que la evolución atada Aún sigue esperando Demasiada sangre no está a los pueblos Mantenerse de este imperio Que con sus durandifugos condenaron A miserias y hombres Y no conformes con esto Que no restan puertas pueden deserir Succionando Ya tener aquella popular Para los oídos sordos Que no podrá dar represión Ya tener aquella popular Música 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 Que el vientoabad basita por colgadesattan Que el tráfico de toda la nación Está por la actoria del pueblo Usan enfanto el patrimonio nacional Música Y para el pueblo nada, solo miradas Hay que tenerlos, pero no alcanza A la desquecia de la cumbia pa' Y la farándula televisada Convertidas en usones baratas Y apariencias heredosas Demasiada sangre, cuesta lo pueblo Mantén el, sigue su impedia ¡Gracias!